estimados buenas tardes como les va soy maxi bueno ahora que vimos en el vídeo anterior si siguen mis vídeos van a ver que explique cada parte lo que es el filtro pi lo que es la fuente digamos lo que es el filtro digamos semi la rectificación todo pero bueno tomé una fuente conmutada típica típica que es la que más se rompe digamos en este caso agarré una con mosfet después voy a mostrar lo que es una con pnp es pero más o menos lo mismo para que vean la cantidad de transformadores que tiene y cómo funciona quería mostrarles lo básico y después profundizamos en cada parte un poco más así terminamos de aprender se van a encontrar a veces que van a ver un segundo grado a veces dos a veces tres bueno quería mostrarles por qué están ahí no para qué están bueno como vemos acá está la entrada con los dos de línea y neutro da igual puede ir al revés y acá está la tierra no fíjese que esta parte digamos digamos no no del todo pero no podemos ir por acá hasta acá ven acá tenemos lo que es el filtro esta resistencia que está acá vamos a ver principio si lo entendemos bien esta resistencia de un mega está para descargar estos dos capacitores es todo de acá y bueno estos terceros estos que están acá que son de tierra también ya que estas se descargan por este no estos son descargando cuando enchufamos la fuente no nos haga un chispazo o al revés no y a esto es el filtro esto es el famoso transformador que tienen de un filtro tipo 8 que son de estos tipo que son dos bobinas enroscadas que no es un transformador sino que son dos bobinas para absorber digamos todo el ruido de conmutación de esta fuente o de otras no otro lo que es hemi de todo lo que es ruido no para eso están porque recuerden que estos diodos de acá no hacen tanto ruido porque van a 50 ciclos pero toca estos de acá digamos esto que serían los 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 mosfet principal oscilan rápido y generan bueno ruido que se puede meter o en la fuente para este lado o la parte para lo que es la casa no acá tenemos un pfc choque que es un corrector de factor de potencia el pfc que en este caso es un choque en algunos van a ver una fuente que es un poco más compleja que viene a ser un cuarto integrado acá con dos mosfet también que controlan esto no que el choque ayuda bastante pero bueno no es el 100% eficiente no no es un corrector perfecto de hecho hay algunas fuentes económicas que ni tienen esto tienen acá un cable ya no ni lo tienen o dice choque y no tienen nada está unido por detrás ya lo van a ver o sea viene la tensión por acá pasa por una resistencia de ntc una resistencia para que alivio un poco la carga al arrancar vas a la rectificación que ya la vimos y va a los capacitores no y acá tiene resistencia de ntc también esto en realidad son termistores que son para en caso que haya un problema un golpe de tensión que entra por acá el termistor un poco el baristón en realidad son baristores perdón absorben un poco la energía un poco el shock eléctrico principal aunque yo se lo aplique en lo que es esa parte no igual viene bien repasarla o sea para que están acá para absorber algún piquito si el piquito es prolongado si es mucho tiempo se ponen en corto cierran el circuito hacen volar el fusible está pero normalmente no sucede eso al menos que sea un violento golpe de tensión después acá entra la tensión directa al chopper acá está lo que es el snuber que ya expliqué confusión el snuber que es más para amortiguar y demás y esto ya pasa si fija viene por acá y pasa a un mosfet y al otro y esto va con una resistencia a tierra o sea dependiendo como estos conmuten va a conmutar el chopper principal no así funciona digamos lo que es esta parte digamos la parte snuber acá y la parte de la conmutación ahora en este caso fíjense que está el transformado este principal y que donde tiene que me habían preguntado varios ya cómo es que hacen cómo es que tienen dos voltajes o cómo tienen voltajes negativos bueno si bien tenemos un primario puesto en serie en este caso tenemos tres secundarios acá y fíjense que esto tiene un tap central acá ven recuerdan cuando les expliqué lo que hacía un tap central que con un ciclo para arriba el otro para abajo entonces si rectificamos con los dos rectificadores tenemos un voltaje negativo un voltaje positivo y ahí está la pregunta del por qué hay un acá un menos 12 y acá hay un 79 12 ven de esta forma se obtiene el voltaje negativo lógicamente los shot key en este caso están al revés y acá ayudan con un 79 12 que es un lm 79 12 que es un regulador de voltaje está es un voltaje que ajusta es más para el hijo ese es un lineal este está esta parte no es conmutada sino que es lineal y ayuda a que sea un poco más firme esta salida de 12 voltios negativa está esto que ven acá grandes suelen ser estos inductores grandes que acá no tengo una mano a ver de un minuto que lo busco siempre que vean esta bobina grande que tiene uno dos tres cuatro cinco seis conectores se fijan que uno es más finito bueno esa bobina y son las son tres bobinas en una que están puestas acá ven esto que dice acá l2 sería la bobina esta grande que ven que tiene digamos que filtra esto que son digamos los cobres gruesos digamos por así decirlo después está la parte de tres coma tres bolos de cinco también que suelen ser gruesos está el inductor sobre el hueso y la parte finita que ese voltaje negativo que en menos 12 se usa poco entonces tienen menos fuerza no pero es fíjense que de acá viene otra parte y sale más voltaje acá hay otro shot key más fíjense que acá tenemos hasta ahora tenemos 3 1 2 3 y acá estos shot key que ven acá suelen ser dobles suele ser así como este por ejemplo y tienen dos diodos puestos así ven que están acá este que está acá en la representación de este circuito de este componente por eso lo ven a veces dicen que tiene seis diodos pero en realidad tiene tres porque esto hay un diodo doble acá bien acá hay tres de esto y acá en un cuarto ven hay varios shot key por varios lados son diferentes tensiones no por eso funciona de esta manera pero fíjense que todo sale de este gran transformador bien de este gran transformador y después tenemos otra parte que está acá pero si se fijan este integrado miren la tensión esto tiene una tierra de baja tensión ven ven que es baja tensión piense que estas tierras una baja tensión toda esta parte en cambio las tierras de este lado acá está este integrado por ejemplo este y este este integrado y este que son este de conmutación y este es el stand by fíjense que tiene la tierra la tierra caliente o la tierra hot ojo no confundan esta con esta nunca porque son diferentes y fíjense este caso que tenemos un integrado acá que puñona con tensión tensión caliente con el hot fíjense que el hb acá si se fijan está por acá entra por acá directo no sé en qué parte pero acá está bien fíjense que entran los integrados directos estos integrados funcionan prácticamente con 220 volt bueno este caso con 300 y pico porque es continua pero esta es la parte que quería explicarles bien y acá hay un integrado que está en la parte fría ven este integrado tiene está en la parte fría este integrado controla digamos parte de las tensiones pero está en la parte fría la única comunicación que tiene una parte caliente es con este autocoplador que acá divide en dos ven igual que acá esto es caliente esto es frío esto es otro transformador y acá tenemos otro transformador les muestro este circuito porque a veces se van a encontrar con tres transformadores a veces con dos a a veces con un autocoplador a veces con dos autocopladores después vamos a ver si se fijan atención acá hay otro autocoplador aparte de éste ven hay dos autocopladores eso porque manejan maneja dos partes la fuente y controla dos tensiones diferentes si se fijan este este autocoplador que sale este integrado está para esta parte entra por acá a este integrado y el otro autocoplador que es este va a otra parte que dice verificación por eso esto tienen diferentes voltajes ven fíjense que acá en este símbolo que acá yo dice ph y dice ahí acá hay un transistor quería explicarle esta parte para que lo vean venga acá hay un un transistor que le falta la base bueno que tiene unos símbolos de luz bueno esto es un autocoplador que está desarmado está porque si se encuentra en el esquema con esto perdón que me me confunde si se encuentra en el esquema con esto van a ver qué no van a tener la noción de dónde está la otra parte entonces tienen que buscar alguna otra parte que tenga un led dibujado que diga ph 1 y que tenga el simbolito este que está acá si lo encuentran se van a dar cuenta enseguida dónde está yo ya lo vi pero bueno les voy a explicar ahora pero bueno esta esta es la forma en la que funcionan este tipo de fuentes tienen la entrada de 220 que se rectifica y después de esta parte de acá hb controla a a la fuente standby primero a este integrado y acá y a este transformador digamos y acá a veces pueden en contrasta con un otro integrado más como dije que es el corrector de factor de potencia no en fuentes más complejas o de más calidad no por eso depende de la fuente que utilicen en el momento que vayan a revisarlo pero funcionan de esa manera o sea todas van a funcionar igual así o sea van a tener un autocoblador 2 en este caso y 3 o sea un poco más compleja pero bueno el mes y bien como ejemplo en este caso acá tienen mosfet ahora qué sucede cuando acá hay pnp o npn es en realidad cuando tiene transistores npn esta parte de la fuente no se puede conectar digamos este integrado directamente entonces suele estar este integrado controlador como éste está puesto en la parte fría está en la parte fría y cómo accedemos de la parte fría a la caliente no va con un autocoplador va con un transformador adaptador de impedancias van a ver otro transformador como éste en el medio ubicado acá que van a salir de acá de este integrado van a salir dos transistores el transformador y después estos transistores van acá van a tres historias de potencia que controlan al transformador super principal ahora después de una fuente como hice se los voy a mostrar en otro vídeo pero eso para que entiendan cómo sería el esquema y cómo interpretarlo no es llegar una fuente que es un poco más compleja que tiene un poco más de cosas de las que suelen ver pero bueno no es común que se rompa esta fuente pero puede pasar está fíjense que ésta tiene algo más de complejidad tiene tres integrados o sea a ver se pueden encontrar con hasta 4 está pero no es para asustarse van a funcionar igual van a tener el voltaje de entrada acá esto va a ser lo que es la fuente de 5 volt del fc 5 veces que es el verde y el azul no el verde y el morado que tienen 5 voltios de la fuente está apagada digamos que esta fuente está encendida siempre cuando recibe el voltaje negativo el cable verde se enciende todo el resto de la fuente este integrado recibe la señal y empieza a comandar para que todos estos transistores empiezan a funcionar está por eso así funciona bueno esto lo que ahí le saqué dos dudas a dos personas que me preguntaban por qué había voltaje negativo y cómo funcionaban y por qué había más de un autocoplador ven porque hay en este caso 3 fíjense que acá hay uno que está oculto va dice ph 1 pc 8 17 digamos que esto está conectado con este fíjense que hay un led y acá hay un fototransistor acá tenemos uno después tenemos acá el segundo donde estaba por acá y acá hay un tercero entonces porque hay un tres autocordadores después en otras tengo uno va en el esquemático la fuente del diseñador en este caso esta marca esta fuente está hecha así se van a encontrar con otras yo después es otro vídeo con una fuente un poco más simplona para que puedan entenderla no porque están fíjense que tiene sensado todos los voltajes tiene un controlador de lo que sería él el ventilador citó tiene un campo con más elaborada no y es algo más moderna es con mosfet no con npn como suele ser la mayoría así que bueno bueno hasta acá el vídeo de hoy era para enseñarles eso y como siempre por favor cualquier duda que tengan como este vídeo les hice para un comentario que me han preguntado cómo funciona los voltaje negativo funcionan esto yo lo explico casi quieren profundizar en porque están los puntitos acá fíjense que yo dejé un vídeo de los chopper cómo funcionan cómo funcionan los shot key que son estos porque están así todo este tipo de cosas la van a ver en los vídeos que tengo más atrás así que bueno se agradezco mucho gracias por suscribirse si me deja una manito arriba mejor todavía y bueno cualquier consulta por favor me deja en los comentarios que esto lo hago por hobby y quiero enseñarles a la gente quiero que todos aprendamos electrónica nos vemos gracias saludo